Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Elizabeth y ahora estamos aquí en mi cocina porque les voy a compartir ya la recetita que les prometí, que es el postre de plátano Bueno, es un panqué casero, está súper fácil de hacer, queda muy rico y es muy saludable y bueno, las dejo con el paso a paso de esta recetita Voy a ocupar harina de trigo, puedes usar harina blanca, yo en este caso siempre uso integral Me gusta, no me gusta la blanca, aquí tengo una poquitina, voy a ocupar aquí 3 huevos, canela, vainilla Eso es al tanteómetro chicas, pero de azúcar le voy a echar media tacita de azúcar y 2 tazas de harina Leche, le voy a echar una taza de leche a ver como queda, aquí hay que medir la consistencia pero al final como queden los ingredientes yo se los voy a anotar abajo y vamos a echarle coco rallado así para que se vea rico y lo que ustedes quieran echar, algunos les ponen nueces, yo les voy a poner pasas y este, ¿qué más tenemos? Pues lo que tengan ustedes, yo nada más tengo eso Sí, vamos a necesitar levadura para que se esponje y si lo quieres más esponjado vas a cernir la harina o pasarla por un colador pero yo ahorita no tengo tiempo Hay que prender el horno para precalentarlo a 360 grados, digo a 200 grados ¡Uy! ¿Ya se prendió? ¿Sí? No, está Ahí está ¡Hola! Esa es Estrella, mi ayudante Estrella Ajá Ya tengo aquí mis 5 plátanos Correcto Extramaduros Ahora Ahora los ¡Eggs! ¡Ay sí! ¡Mucho inglés! ¡Mucho inglés! ¡Mucho inglés! ¡Eggs! ¡Están huevos! ¡Eggs! ¡Eggs! ¿No se ha enseñado en inglés mi estaca de cloma? Se me hace que sobornaste a la teacher ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? No, es que planan Bueno, vamos a licuar esto con el azúcar pero mi niña tiene ocupado la harina Ya casi termino de llegar a la harina ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué tiramos? Bueno La leche y la de... Bueno, vamos a licuar Primero vamos a licuar los plátanos con el huevo y a ver a qué sabe A ver a qué sabe Está tan pesada esto Para los que me han preguntado cómo prender el horno a mí una vez me explotó y se me quemó la cara y el brazo Este... Luego van a subir fotos de eso Hay que prenderlo con el de este abierto Y nada más le disparas ahí donde está el hoyito porque me han preguntado que cómo prendo el horno Y ya se siente bien caliente ¡Au! Se calienta bien rápido Y vamos a engrasar este molde Con mucha grasa Vamos a engrasar este molde Con mantequilla Tú haces esto, ándale Engrásalo Aquí le vamos a embarrar así la mantequilla ¿Verdad hija? Le voy a echar primero una taza de harina y lo licúo Puedes hacerlo también en batidora Ahora le voy a echar el royal Dos cucharaditas Le puedes echar mantequilla Una media barrita Yo le voy a echar un tercio de aceite Un tercio de tacita Ahí está Vamos a espolvorearle un poquitín de harina aquí Al darle like ¿Se olvidó el ingrediente? No pasa nada, amigos Ustedes háganlo como quieran O sea Y la vainilla y la canela Y la canela Ah, sí ¿Por qué no me diste la vainilla? Hay que echarle vainilla, amigos Si quieren Hay que echarle vainilla Hay que echarle La canela Y pimienta Pimienta y comino Lo que se te antoje Échale sal No, hombre, ya no le echo sal, amigos Guácala Guácala, qué rico Guácala, qué rico Hay que menearle aquí Todo Y ahorita le damos una licuada Como ven, mi cucharadita No, no, no Otra batidilla Bueno, con lo que tú tengas en casa Yo tengo aquí unas pasitas O unas pasas Le voy a echar estas Ah, también le puedo echar chías Le voy a echar todas las pasitas que tengo aquí Ahora Le voy a echar Este, chía Aquí echamos la chía Le voy a echar un poquito de chía Así nomás Para que sea más nutritivo Revolvemos todo con mi cucharota Revolvemos todo con mi cucharota Y ahora, amigos Llegó la hora de ponerle ¡Coco rallado! Sí Llegó la hora de ponerle el ¡Coco rallado! Sí El coquito rallado Vamos a ponerle También Esto no lo vamos a licuar Obviamente Porque queremos Creemos Queremos que esto salga crocante O sea ¿Me entienden? Te lo explico Ahora sí Meneamos todo con mi cucharota Y ya Se lo vamos a echar Aquí A mi molde Ya está Todo se va para allá Y ya nos va a quedar Una consistencia Más o menos así Ahora sí Vamos a vaciarlo Lo voy a vaciar aquí A mi molde ¿Sí se alcanza a ver bien? Amigos ¿Sí? Bueno Lo voy a vaciar aquí A mi molde Y aquí trae todo Ahora sí Voy a necesitar Una cucharota ¿Dónde está? Aquí hay una cucharota Así nos queda Nuestro panquecín Ahora lo voy a introducir Al horno Y este Tiene la bondad O la cualidad Que se le zafa ¿Ven? Se les quita el mango Y ya se puede introducir Al horno Entonces así como Sartén se agarra Y vámonos al horno Previamente calentado A 200 grados Y lo voy a introducir De esta forma Y ahora solo retiro El mango Y ahí se queda Ahí se queda Lo vamos a dejar Por unas Una hora A ver Ya está El panecillo Vamos a poner El plato así Y luego Vuelta Vuelta Ahí está Que resbala Ahí está Se siente Esponjadillo Vamos a ponerle Coco Dorado Se enfríe Pero le vamos a echarle aquí Miel Listo Y así es como queda Aún está calientito Pero vamos a Probarle aquí Mmm Que rico Ahora vamos a A ponerle en un plato A ver Ahí está Vamos a ver Este pedacín Mmm Mmm Que rico está Aquí tienen El pedacito Amigas Espero que les haya gustado De verdad que es súper fácil Y rica Y que la hagan También les va a encantar A sus niños Y Este Voy a estarles Compartiendo más recetas Que les tengo ahí pendientes Muchas gracias Por acompañarme En este video Los espero Por mis redes sociales Y también Las espero por mis redes sociales Y también las espero En un nuevo video Les mando Muchísimos besos Y muchas bendiciones Ahí Recuerda que si te gustó Dale like 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 Gracias.